¡Gracias! Estoy haciendo el ridículo y quería impresionarte Es el hecho de amarte y no llevarte a amarte Es tu nombre difuminado en mi arte Te protejo para curarte Te protejo para curarte Es tu nombre difuminado en mi arte Es el hecho de amarte y no llevarte a amarte Estoy haciendo el ridículo y quería impresionarte 2018 Mar de cabina Quería impresionarte Y fue el vehículo